Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buenas tardes desde el magazín de Telesafor. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Hoy dirán ustedes, ¿a dónde están? Estamos en una escala, en el carrer Juan Ramón Jiménez. Y es que nosotros hemos quedado así, con dos chicas que tienen en marcha una empresa, valenciainteriorismo.com. El perfil seu en Instagram es mla.com. Ens interessem sobre aquesta qüestió perquè volem que Massi i Lucas ens comenten què ha passat darrere d'esta porta. Esa casa. Volem veure quina ha estat el treball perquè ells dediquen a la decoració d'interiorisme. Una casa que ha canviat completament. Volem mostrar-los l'abans i el després. Així és que anem perquè estan esperant-nos per mostrar-los el treball realitzat. Muy buenas, Massi, Lucas, ¿qué tal? ¿Pasamos? Adelante. Bueno, un placer. Encantado. Bueno, el que diga, demà conèixer en esta casa. Así tenim, Massi, Lucas, són els protagonistes del programa de WII. Decía yo que estamos aquí en vuestra casa. Bueno, un placer, porque aquí habéis hecho un buen trabajo. Podríamos decir que ha sido un poco el experimento de vuestra empresa, valenciainteriorismo.com, ¿satisfechos con el resultado? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? ¿Y cuánto tiempo se ha llevado la transformación de este piso? Que ahora vamos a ver. A ver, claro, nosotros trabajamos haciendo proyectos de interiorismo y siempre estábamos como haciendo cosas para otras personas y al final queríamos un lugar para nosotros donde poder meter todas estas ideas que teníamos. ¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando para ver este resultado? La verdad que nos llevó bastante tiempo, más que si alguien se hace una hora, porque, claro, lo hicimos en tiempos libres, fines de semana, cuando teníamos algo de vacaciones, entonces fuimos haciendo arreglitos, cambiando cositas, pintando, y bueno, se alargó un montón. Estuvimos más de un año desde que empezamos hasta hoy. Y todavía nos faltan algunas terminaciones y cositas. Poco a poco, porque es más vuestra casa y no es como trabajar para un cliente, que tienes que cumplir unos plazos. Y tal vez eso ha alargado ese tiempo, pero ¿habéis disfrutado, Lucas, o habéis sufrido durante el tiempo? Ambas cosas. Primero porque los dos somos interioristas, entonces es como que él tiene su seda, yo tengo las mías, entonces discutimos y chocamos un poco, pero ha estado bueno esto de poder... Al final creo que el resultado siempre es mejor. Y bueno, bien. Se puede... La diferencia de opiniones, eso enriquece todo el trabajo. Vamos a tener materia. ¿Nos vais a permitir hacer una ruta, una visita guiada, nunca mejor dicho, por vuestra casa? Claro, entramos, lo primero que vemos es este magnífico espacio que nada tiene que ver con lo que era, porque vamos a recordar las imágenes del antes. Vosotros buscabais un piso completamente vacío en el que poder trabajar y hacer el... Viendo ahora el antes y el después. Entonces, comentadnos sobre la parte esa del... Vamos a ir entrando, quiero que nos vayáis comentando, por ejemplo, la parte esa del salón, ¿teníais claro que este era el concepto que queríais y cómo se empezó a trabajar? A ver, lo primero... Bueno, esto era una caja de zapatos pintada amarilla, que no sé por qué estaba todo el piso del mismo color. Y claro, buscábamos algo económico, la verdad. Entonces, por el precio que estábamos buscando, solo encontrábamos esto. Sí, lo que veíamos eran las ventajas que podíamos obtener del piso que podíamos llegar a comprar con nuestro presupuesto. Lo que veía... La primera visita que hicimos era tocar paredes y ver qué podíamos tirar, porque lo que veíamos era que eran los típicos pasillos de eternos, todo muy dividido. Y la verdad que lo queríamos hacer un piso que sea funcional para nosotros y que lo pudiéramos disfrutar siempre. Entonces, la idea es el concepto este abierto y los espacios grandes para disfrutarlos. Claro, porque aquí habéis cambiado el suelo, habéis cambiado paredes, el techo también lo habéis echado a mano, redistribuyendo los espacios. Y este es el resultado que queríais en el salón, ¿no? Sí, sí, la verdad que quedó muy parecido a lo que queríamos, aunque las terminaciones por ahí no fueron las que teníamos en mente, pero en general la decoración, los colores, el espacio abierto, la luminosidad y todo eso que buscábamos y que lo encontramos. Y también como este concepto de, claro, como nosotros trabajamos de casa, de tener la oficina en casa, pero no solo en casa, sino que totalmente integrada a la casa. Entonces, por ahí, si uno está trabajando, el otro cocinando ahí, podemos hablar o podemos ver algo de fondo en la tele o como hacer parte del trabajo y la vida cotidiana. Claro, así el trabajo se hace más llevadero también, más agradable. Estamos aquí mismo, vamos entrando porque quiero que nuestro compañero Tori también vaya aquí detrás de nosotros. Aquí había, por lo de los espacios abiertos, era completamente, aquí había una habitación. Sí, había una habitación cerrada, que era como por aquí y por ahí. Y bueno, al final se abrió todo y unimos con esta habitación, juntamos la cocina con el salón. Y claro, yo no sé, decíais que todo esto lo hicisteis durante, mientras trabajabais, fines de semana, tiempo libre, claro, pero yo supongo que en esos momentos era un no parar. La idea ha ido cambiando, ha ido evolucionando mucho desde la primera idea inicial. La verdad que sí, y también es eso, que no es lo mismo hacer un proyecto que tiene un principio y un final a estar metidos en él. Al estar metidos en él, lo que nos pasa es que cada vez vemos algo que se puede mejorar, que se puede cambiar, que puede enriquecer más y hacer mejor el cotidiano en el piso. Vamos a ir yendo por aquí, vamos a ir avanzando, porque la verdad es que el resultado es espectacular. Teníais muy claro, por ejemplo, aquí vemos que el verde no falta. Lo teníais muy claro en la cuestión de la mezcla, el diseño de muebles, las líneas de diseño, con, por ejemplo, ese rincón de aquí completamente verde. Bueno, primero a Lucas le encantan las plantas y él es el que las cuida. A mí me gusta verlas, pero no cuidarlas. Y entonces sí que creamos un lugar con mucho verde. Y después, en cuanto al estilo que elegimos, que es medio industrial, fue un poco por lo que nos encontramos y por... Era como el estilo que podíamos manejar nosotros en cuanto a terminaciones y que al final quedaba bastante bien. Entonces, juntamos este estilo industrial con muchas plantas y, por ejemplo, este rincón que era el más desaprovechado de toda la casa porque teníamos el comedor acá, la cocina ahí y nos quedaba un hueco sin nada. Entonces dijimos, bueno, como no podemos tener un jardín o un patio o un lugar grande donde tener plantas, hacemos como un mini jardín invernadero interior y ahí pusimos un montón de plantas y al final es el rincón al que más cariño le pusimos. Bueno, está claro que el que se carga de las plantas eres tú. Sí, pero bueno, también tiene su trabajo. Era mi primera experiencia con plantas por más de que me gusten y lo que he intentado es la acuicultura, creo que es, si no me equivoco me tendrán que corregir, pero básicamente las plantas en agua y también lleva su trabajo y bueno, a medida que van creciendo se van por todo el piso a tierra, se van redistribuyendo. Vamos a mirar esta parte de aquí, si os apetece, veniros los dos por aquí. Bueno, aquí tenemos también la protagonista de la casa, que es Ada, que también, ella es la dueña, supongo, de la casa. Hablarnos de este espacio, la cocina, fantástico, también completamente abierto. Ahora iremos a la parte de detrás que vemos que las paredes han desaparecido completamente la estructura superior de la parte de la cocina. Comentarme cómo, porque no tiene nada que ver, estamos viendo durante el programa imágenes de cómo era antes, también tenemos imágenes de lo que era la parte de la cocina que parecía que había caído directamente una bomba, había estallado algo. ¿Cómo surge este espacio? Comentarme entre los dos. Bueno, la cocina sí era un desastre y había, se había acumulado agua o goteras, humedad durante años, entonces el falso techo se cachó entero. Y después, lo que nos pasó es que cada habitación tenía el falso techo a una altura diferente. Entonces, por eso, tuvimos que sacarlos todos y dejamos la altura del forjado original, digamos. Después... De eso también tenemos imágenes. Estaba un poco cuando entramos para salir corriendo, pero bueno, lo vimos como un reto y bueno, creo que lo cumplimos. Sí, aparte de diseño, yo creo, Mase Lucas, que funcionalidad, ¿no? Es un poco el concepto que también tenías muy claro. Sí, vimos las ventajas. A ver, la cocina era de dimensiones bastante reducidas y lo que hicimos fue al poder ampliar, quitando el tabique, integrandolamos con el comedor, el tamaño, más almacenamiento y la verdad que también la idea es nos gusta juntarnos con amigos y poder disfrutar y que no sea el sitio donde están las cosas para lavar, el que cocina se lo pierde y tal, es que todos disfrutemos. Estar en la cocina, trabajando, cocinando, mientras se puede estar hablando con los invitados, amigos, amistades que tienes en casa, en la parte del salón. Decíamos, el techo, cuando vemos las imágenes del techo, por ese falso techo, del techo abierto, vosotros, en todo momento, cuando picabais la pared para ver si podíais tirar por si había algún tipo de conducto, el falso techo, ¿habéis necesitado ayuda exterior o vosotros controláis todos los aspectos de lo que ha supuesto la obra? Bueno, los dos estudiamos arquitectura y después interiorismo aquí en Valencia, entonces, teníamos una noción, digamos, de lo que es estructural y lo que no, pero, este piso, también una de las cosas por la que nos gustó es que tiene la estructura solo en las medianeras, con, bueno, las vigas en el medio, entonces, todo lo que estaba en el medio eran cosas que se agregaron después, incluso el suelo, que era de granito, estaba puesto entero de punta a punta y luego tenía arriba del suelo los tabiques, entonces, cuando se limpiaron los tabiques, quedó completamente, claro, el suelo todo nivelado. Comentabais antes el pasillo, yo quiero hablar de aquí, nuestro compañero Tony, porque vamos a entrar hacia lo que, lo que era el pasillo, desde aquí, quiero que se vea bien esta imagen, porque, claro, si aquí había una habitación, el pasillo prácticamente comenzaba más o menos por aquí, ¿no? O incluso antes. Comenzaba aquí. Espera, no te me vayas muy lejos, por lo tanto, ahí comenzaba el pasillo, donde estamos viendo a Masi, vente hacia acá, por lo tanto, todo esto, tú ya estabas avanzando por el pasillo y todo esto era un pasillo que ahora se ha convertido en un espacio abierto y aquí detrás, donde ya está nuestro compañero, vamos por aquí para ver lo que nos encontramos, que es el cuarto de baño, que, claro, lo que decía, no tiene nada que ver con lo que era antes, que también tenemos imágenes del antes, este espacio, tenéis claro el concepto también de espacio abierto, claro, esto se sale completamente de lo que siempre ha sido tradicional, ¿cómo surge este espacio? Bueno, lo mismo que la cocina y el salón, que lo queríamos todo integrado, fue, ¿por qué no llevarlo más allá? Y ya que somos dos los que vivimos aquí y nos gusta este concepto de espacio abierto, integrar el baño a lo que es toda la casa, entonces, hicimos como un espacio más bonito y también agrandar un poco el baño, porque el tamaño que tenía era un poco pequeño, entonces, al juntarlo con la galería y con el pasillo, sacamos casi dos metros entre los dos y quedó mucho más grande de lo que es, lo mismo con el techo más alto, hizo que se agrandara un poco. Estoy dándome cuenta que la luz, los puntos de luz, la intensidad de la luz también no es casual, supongo, también con la luz se puede aportar crear ambiente, es un añadido más a la cuestión de diseño, no es casual la luz. No, no, está todo a ver pensado y es algo también con lo que nos gusta, por ejemplo, que lo deben haber visto ya, en lo que es el sector oficina tenemos la luz típica de oficina blanca, en el salón tenemos varios puntos de luz, tenemos tanto lámpara de pie por si queremos ver televisión y tener una luz ahí de apoyo suave, tenue, como también la luz de techo, que es una lámpara grande, que la hicimos también así nosotros improvisada, pero la idea es que iluminara bien todo el espacio, aquí buscamos algo más tenue y que también la lámpara en sí cobre protagonismo y bueno, nos fuimos adaptando a los diferentes lugares. El tema de, por ejemplo, de cuanto a grifería, la pila, ¿a qué ha habido también discusión a la hora de elegir o no? Por todo hubo discusión, también era un poco de buscar el punto medio entre lo que nos gustaba que era el super diseño de lujo y lo que nos podemos permitir, entonces, para cada cosa que compramos miramos un montón el precio y todo lo compramos en un lugar distinto, por ejemplo, el espejo de una tienda el lavabo es de otra la grifería la compramos por internet entonces, algunas cosas las compramos hechas después el mueble en vez de comprarlo para ahorrar un poco lo hicimos nosotros la parte de abajo las hicimos con madera las lijamos las pintamos lo armamos y la parte de arriba con el cerámico que nos sobró de la bañera entonces, fue un poco reutilizar lo que teníamos y la verdad que gastar lo mínimo posible para conseguir el mejor resultado que se podía o lo tienes muy claro o el resultado es fatal, nefasto pero vemos que aquí lo tenéis todo muy claro pasamos por aquí ahora dejamos que pase delante nuestro compañero Tony para abrirnos camino porque seguimos avanzando nos quedan dos una sala es la que estamos viendo ahora que es un añadido al cuarto este es el cuarto de baño que también era aprovechar al máximo el espacio y también comentarnos cómo surge bueno, este espacio sí que no lo queríamos abierto vamos a hacer la parte más íntima de la casa ¿no? un poco cerrar el exceso así que aquí sí que pusimos puerta y claro, al separarlo también te permite que alguien se pueda estar bañando y que alguien pueda estar en el baño y que si hay invitados por ejemplo alguien pueda estar en el baño y otra persona se pueda estar lavando las manos entonces es como duplicar el baño en el mismo espacio por lo tanto seguimos nosotros y vamos ahora a esta habitación si me lo permitís aquí tenemos que es digamos el cuarto de invitados ¿no? exacto sí, bueno esta es la habitación que sobra y que no sabemos qué hacer a veces la usan invitados ahora está por ejemplo de vestidor es la habitación de la perrita a veces que la usa acá se viene a tomar el sol o bueno estamos viendo a ver si la usamos para guardar cosas si la transformamos en trastero vestidor todavía no tenemos definido bien pero bueno por lo menos está más o menos presentable y también lo fuimos haciendo con las cosas ahí que teníamos que sobraban y económico vemos que muchos toques en cuanto a decoración diseño decíais antes que muchas habéis comprado muchas piezas supongo que algunas piezas que habéis comprado antes de ponerlas ha pasado por vuestras manos y ha sufrido algún algún cambio o de color o algo le habéis dado algún toque ¿no? sí 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 bueno más que nada los muebles que reciclamos un montón de muebles y les tratamos de dar el mismo estilo para que parezcan que estaban hechos para esta casa pero bueno es uno de cada pueblo y después también bueno las pinturas las hicimos nosotros un montón de decoración lo hicimos nosotros vamos que sois un equipo más que completo vamos a recordar porque estamos lo he dicho yo al principio del programa valenciainteriorismo.com es el nombre de vuestra empresa luego tenéis perfil en instagram mla.com para que la gente sepa y aquí veo yo una figura argentina que nos dice mucho de dónde venís vosotros ahora hablaremos sobre sobre esa pista que tenemos aquí argentina pero vamos a seguir porque nos queda ver la habitación el dormitorio decíais que es el sitio más íntimo por supuesto vamos por aquí bueno el detalle este también de aquí es que todos los rincones se aprovechan al máximo fotografía adelantamos y aquí estamos en el dormitorio que yo antes de nada me gustaría hablar de esta parte de aquí donde está el armario completamente abierto porque está el antes y el después que también nos da una idea de lo que era y cómo se ha ido confeccionando hasta ser lo que es actualmente bueno vemos aquí aquí es no sé si decir que es el el caramelito de la habitación le habéis puesto mucho mucho cariño a esta parte porque supongo que es una de las partes más importantes de casa donde uno descansa el dormitorio comentarnos este espacio que tampoco supongo tiene nada que ver con lo que era antes si a ver era un lienzo en blanco bueno en blanco en amarillo porque era también todo pared y techo amarillo lo que hicimos fue aprovechar al máximo todo y con el presupuesto que teníamos por decir que por ejemplo las molduras de la cama en realidad son los contramarcos de las puertas de los tabiques de las habitaciones que no están esto que vemos que vemos aquí esto y después por ejemplo lo que fue el armario a ver lo que queríamos era tener mucho el piso es grande pero no teníamos ningún sitio de almacenaje entonces la idea principal era aprovechar todo el espacio y lo que sería un vestidor o un mueble a medida hubiese sido muy muy caro de hecho hemos presupuestado entonces lo que nos gustaba era este concepto de hacerlo abierto también en los pisos que hemos alquilado antes lo hemos utilizado y nos parecía bastante bueno porque también te hace que tengas que tener orden para que todo esté ahí y no se vea cualquier cosa entonces bueno lo que hicimos fue todo con madera y hacerlo de estilo industrial como todo en parte del piso integrarlo bueno vemos que aquí también el resultado es fantástico nos vamos a ir hacia hacia el salón para ir rematando esta visita guiada seguimos nosotros en el piso estén comentando Lucas y Masi se están al capdavant de valencianteriorismo.com que es la empresa que han posat en marcha y nosotros volvimos a venir así al seu pis a esa casa pervore el resultado del que son capasos de fer bueno vemos que cuestión de detalles de decoración no aquí no hay nada casual ¿no? no, no, no todo está en su sitio y tiene que estarlo pero al mismo tiempo también la decoración la vamos rotando lo vamos cambiando y y al final aunque sí que teníamos una idea clara y todo es una casa que la hicimos para vivirla y no es de a veces hacemos proyectos que son como muy minimalistas y muy todo blanquito y todo perfecto apanelado pero nosotros queríamos una casa más como eso industrial más rústica más para vivirla en el día a día y que no sea un proyecto de un obsesivo compulsivo digamos sí vemos aquí por ejemplo lo que es este arco por decir de alguna forma la parte completamente el toque que le da a la casa contraste con el con el negro y esta es la lámpara que comentabais antes creo que Lucas me estabas comentando que es la lámpara que habéis creado vosotros sí exactamente a ver los pilares en realidad también fueron estaban revestidos y los hemos descubierto nosotros claro y la lámpara a ver es sí la típica lámpara de cinco bombillas pero nada vimos cristales y dijimos vamos a agregarle un poco de glamuro lujo y no lo pusimos la típica lámpara de cristal y ya está lo intentamos hacer algo como más suelto y divertido y así para ir rematando esta esta charla bueno lo que está claro es que Ada está muy cómoda supongo que ella habrá disfrutado también la que menos ha trabajado en todo este proceso sí pero fue mucha compañía siempre capaz que en alguna foto se podrá ver que está siempre entre medio de nosotros ahí colaborando y lo bueno es que combina con la casa porque el blanco y negro son los colores por elección nuestros y ella bueno y también tenemos algún vídeo que otro que demuestra que durante el trabajo ella se lo pasaba a lo grande recogiendo la pelota decía yo hemos visto antes esa figura argentina como acaban como acabáis vosotros en Gandía porque vosotros venís de desde Argentina sí bueno eso mismo nos preguntamos nosotros bueno nosotros nos conocimos en la universidad en Argentina que estudiamos juntos ahí y hicimos como un intercambio mientras estudiábamos de ir a trabajar a Estados Unidos entonces el último que hicimos ahorramos un poco de dinero ahí y dijimos bueno nos vamos a vivir a España no teníamos muy claro dónde y estábamos entre Barcelona Valencia y Madrid ya conocíais España no no conocíamos pero sentíamos que que nos iba a gustar y que íbamos a estar cómodos y bueno al final fue así y también teníamos un poco la idea de venir a España y después irnos a Inglaterra u otro lugar y al final estuvimos tan cómodos acá que no nos vamos a ir más y decías que al principio os planteabais Madrid y Barcelona pero no fuisteis ahí ¿dónde fuisteis primero? primero elegimos Valencia estuvimos un mes allí viendo conociendo nos encantó pero también viendo precios y todo al final estuvimos viviendo en Cullera que hemos conseguido trabajo y estuvimos una temporada y luego ya nos nos encontramos al piso y bueno nos hemos venido para aquí para Gandía y aquí a Gandía veníais completamente a ciegas también bueno a Gandía cuando estábamos ahí viviendo en Cullera o desde Valencia incluso siempre veníamos porque nos gustaba que tiene la playa la montaña el río también veníamos por ahí a tomar algo a la playa a salir y como que hay mucho movimiento y era un lugar que nos gustaba y siempre estuvimos como si incluso nos vinieron a visitar nuestras madres y de todo Gandía fue lo que más le gustó a ella entonces cuando salió la oportunidad de este piso ni lo pensamos habíamos visto otros pero ya nos decidimos por este eso fue hace unos dos años o por ahí y bueno y ya ¿satisfechos con el resultado? sí la verdad que sí no nos podemos quejar y como habéis dicho esto va a ir a más valenciainteriorismo.com tenéis muchas expectativas puestas en este en este proyecto ¿no? empresarial sí por suerte también nos está yendo va en camino así que estamos bastante contentos y vamos a recordar ese perfil de Instagram donde se os puede seguir mla.home ahí también mostráis un poco pinceladas ¿no? de lo que es vuestro trabajo sí bueno ahí en en mla.home es nuestro perfil personal digamos y ponemos algunas cositas de decoración o arreglos que vamos haciendo en la casa y eso y también hay como toda una comunidad en Instagram de gente que hace lo mismo y que nada encontramos ahí como también una familia y nos sentimos identificados con esa gente entonces a veces compartimos otras cuentas de decoración o gente que decora sus casas y nada eso está y después por el otro lado Valencia Interiorismo es puramente profesional y ahí lo que queremos hacer es ayudar a otra gente como nosotros cumplimos nuestro sueño a que cumplan su sueño y nada que lo puedan hacer de una manera por ahí más económica en etapas o como cada uno pueda y tenga la posibilidad de hacerlo aprovechar al máximo los espacios optimizar los recursos y sacar el mayor partido posible a los espacios exacto y bueno con un buen diseño que siempre siempre hay que tener las cosas muy claras acudir a un buen profesional en este caso diseño interiorismo arquitectura que son aspectos que digamos que cierran el ciclo y ayudan a que en este caso valenciainteriorismo.com pues seáis vosotros y el resultado sea el más el más óptimo pues muchas gracias por abrirnos vuestra casa supongo que os planteéis en algún momento vender esta casa y comprar otra para volver a empezar o se le tiene mucho cariño a ver fue un el principio la idea inicial pero la verdad que no ya está descartada creo que nos tomamos mucho cariño y también lo que pasa es que lo hemos dado un vuelco al proyecto más para nosotros muy personal de de cómo lo disfrutamos de cómo trabajar o sea un ahora que si le quisiéramos vender o mismo hasta alquilar creo que no encontraríamos la persona que cumpla como los mismos requisitos o los mismos gustos que pueda disfrutar y sacar el mismo resultado o disfrutarla de tal manera como lo hacemos nosotros bueno yo creo que Ada ya está más que tranquila sabiendo que aquí se va a quedar que aquí no hay cambios bueno Mas y Lucas muchísimas gracias un placer gracias por abriros las puertas de vuestra casa y contarnos todo el proceso de cambio hasta llegar a lo que hemos visto ahora muchas gracias vale gracias a ustedes por venir hasta la próxima hasta la próxima bueno ya han visto valenciateriorismo.com es el proyecto empresarial de estos dos joves de Lucas y de Masi que el example te dim en el que acaben de ver un pis completamente vell completamente obert destrozado porque la parte de la de la cuina comer abans la parte del cuarto de bany que es puede convertir en necesidades muy clares gracias por la su compañía y ya saben que la web del magazine telesafor.com pueden recuperar todos esos programes que estén en el team estén clavos gracias y hasta la próxima magazine agricultor en agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor calle Palmera polígono industrial de Miramar 962802087 agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor